La apertura del aeropuerto Heriberto Gil Martínez con vuelos comerciales fue la noticia que entregó el alcalde municipal Rafael Eduardo Palau Salazar terminado el desfile del Bicentenario. La empresa encargada será TAC Transportes Aéreos de Colombia, que es una aerolínea que llega con sus aviones a sitios de difícil acceso y países limítrofes. Somos una aerolínea de tipo taxi aéreo con vuelos regionales. Aunque la licencia solo llegará en unos 20 días, ya las empresas que han estado en el proceso y otras se sumaron para respaldar y ocupar los 19 cupos que ofrece la aeronave que inicialmente cubrirá la ruta Tuluá-Bogotá-Bogotá-Tuluá. Queremos y lo vamos a hacer desde aquí, queremos revisar cuáles son los horarios que la aerolínea va a dejar en nuestro municipio y bueno, empezar a acomodarnos para hacer nuestras diligencias en la ciudad de Bogotá, como lo anunció la empresa Centro Aguas, como lo anunció ya el Cor Tuluá, como lo anunció Arinas Tuluá y como estoy seguro que lo vamos a anunciar todos los que queremos a Tuluá y al centro del valle, que tenemos responsabilidad y que queremos que cada vez tenga más y mayor dinámica la transformación de nuestros municipios. La reapertura del aeropuerto Farfán fue uno de los objetivos trazados por el alcalde Rafael Eduardo Palau Salazar desde comienzos de su administración y hoy es una realidad.